Usted dígame qué le parece este dato. 8 de cada 10 trabajadores prefieren monederos electrónicos como un incentivo de fin de año. De acuerdo con OpsiVale, el 80% de los trabajadores prefieren recibir un monedero electrónico por parte de su empresa en lugar de regalos. Además, para el 34% de los trabajadores, recibir un incentivo adicional al aguinaldo los motiva a seguir trabajando por sus objetivos. Para usted, déjeme preguntarle, Marta Claudia, Rubén Flores, gracias por sumarte, Adriana, María de los Ángeles. ¿Qué les parece este dato? 8 de cada 10 trabajadores prefieren monederos electrónicos como incentivos. ¿Ustedes también los prefieren?